Cada día me levanto pensando en ti, contando los segundos esperando por ti Solo vivo, solo vivo, solo vivo Pensando en ti, me paso las noches pensando en ti Y cada mañana pensando en ti, las horas son tristes y no estás aquí Pensando en ti, me paso las noches pensando en ti Y cada mañana pensando en ti, las horas son tristes y no estás aquí Te juro que conmigo no vas a llorar Prefiero morir que hacerte sufrir Sigo contando los minutos desde que te conocí Para cumplir el lindo sueño, baby, de hacerte feliz Donde no existe el sufrir, solo amor para vivir La ternura de este sueño y por siempre ser feliz Pensando en ti, me paso las noches pensando en ti Y cada mañana pensando en ti Las horas son tristes y no estás aquí Pensando en ti, me paso las noches pensando en ti Y cada mañana pensando en ti Las horas son tristes y no estás aquí Y al mirar tu linda cara de nacer nota el amor Una mega incomparable de ternura y de pasión Déjame acercarte a ti y déjame hacerte el amor Porque el mundo es tu exceso cuando estamos tú y yo Y eres la chica ideal con la que siempre quiero estar Eres simpática, muy bella, difícil de comparar Déjame acercarme a ti, déjame poderte amar Cada día me levanto pensando en ti Contando los segundos esperando por ti Pensando en ti, me paso las noches pensando en ti Y cada mañana pensando en ti Las horas son tristes y no estás aquí Amor Pensando en ti, me paso las noches pensando en ti Y cada mañana pensando en ti Las horas son tristes y no estás aquí Te juro que conmigo no vas a llorar Ay no, 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 no Prefiero morir que hacerte sufrir Te juro que conmigo no vas a llorar Ay no, 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 no Prefiero morir que hacerte sufrir Pensando en ti, me paso las noches pensando en ti Y cada mañana pensando en ti Las horas son tristes y no estás aquí Amor Pensando en ti, me paso las noches pensando en ti Y cada mañana pensando en ti Las horas son tristes y no estás aquí ¡Adiós! Y hoy quisiera confesarte Que desde que te conocí Todo en mi vida ha cambiado Y ella no suena